Soy 101 es una serie de Nickelodeon de los años 2000, de la que hace aproximadamente dos años se está planteando un reboot. Y como vi que les gustó mi iceberg de iCarly, les traigo este video. Si no conoces la metáfora del iceberg, ésta explica teorías o curiosidades de una serie, estando hasta arriba las más conocidas y al fondo las más desconocidas o perturbadoras. Explicando esto, comencemos. Contrario al resto de series creadas por Schneider, Soy 101 no cuenta con risas grabadas. Y la razón es debido a que esta serie, más que ser una comedia, se le considera un drama adolescente. Y en mi opinión queda bastante mejor el programa, a diferencia de iCarly por ejemplo, que sin risas grabadas es como mínimo incómodo de ver. El noticiero de la PCA es llevado por Jeremiah Trotman. Este se encarga de dar a conocer los hechos más relevantes dentro de la PCA. Sin embargo, hubo una emisión que pudo llegar a ser perjudicial para los directivos de la academia, ya que iban con la única intención de mostrar a Logan Ruiz desnudo. Recordemos que Logan tiene 15 o 16 años para ese momento de la serie. Danifer es un estudiante de la PCA que salía con Stacy Dielsen, pero por un error ella rompe con él. Este personaje fue interpretado por el mismo actor que da vida a James en la misma serie. Y claro, teniendo dos personajes iguales con la misma apariencia existiendo en el mismo universo, hay quienes teorizan que son gemelos separados al nacer. Y hay quienes dicen que su conexión es más bien nula. Sin embargo, entrados en el MSSD, sabemos que existen otros personajes en el mismo universo que comparten rostro. Totalmente Soy sería el nombre de la serie en un inicio. Este fue cambiado debido a que el Patas lo vio demasiado cursi. El nombre era una referencia a Totalmente Kyle del show de Amanda. Y interrumpo el video para invitarte a suscribirte, guacho, porque un 99% de gente que ve mis videos no está suscrita. Así que vamos. Este es el mítico meme, posiblemente el más usado proveniente de esta serie. Es un poco curioso que el meme no sea de la protagonista, sino de un personaje que no pasó de la segunda temporada. Pero sin duda, Nicole es uno de los personajes más relevantes a día de hoy. Más adelante te contaré por qué. El episodio más triste de Soy 101 trata respecto al duelo. Y es que en este episodio muere la abuelita de Chase Matthews. Y vemos a un Chase muy diferente al que vimos en el resto de la serie. Lejos de ser el chico enérgico que todos conocemos, se le ve realmente afectado. Una recomendación amigos. Si están pasando por un duelo de la clase que sea, permítanse el sentir. Lloren si tienen que llorar. Pero no nieguen el dolor. En un inicio, se planeaba que Dana terminara siendo la novia de Logan. Sin embargo, como todos sabemos, esto no ocurrió así. Esto debido a que la actriz fue sacada de la serie, bajo el argumento de que se veía bastante grande para su edad. En el anterior Iceberg hablamos de la conexión de iCarly y Victorious. Sin embargo, existen pruebas de que la conexión es posiblemente aún más grande. Y por el momento, te dejo estos cameos de los personajes de Stacy y Coco en Sam y Cat. Charles L. Galloway. Este personaje tiene cosas realmente interesantes. Empecemos desde el principio. Este personaje, en el universo de Soy 101, está muerto. Ya que, al tener un examen tan difícil, Charles se volvió loco. Subió a Cañada Roca Roja y, a pesar de que mandaron gente a buscarlo, nunca lo encontraron. Charles murió en las montañas. Esto implica que la PCA es indirectamente responsable por la muerte de Charles. Debido a su negligencia y sus duros exámenes, ese maestro debió ser suspendido y posiblemente destituido, sin posibilidad de volver a dar clases. Como último dato, en el MSSD, los fantasmas son canónicos debido a Charles L. Galloway. Que dijo Soy es un sketch realizado en 2015, 10 años después del episodio Cápsula del Tiempo, donde vemos a un Chase mayor de edad que está por pedirle matrimonio a su novia Alisa. Sin embargo, este es interrumpido por Michael, quien revela que Soy dijo que puede que Chase sea su alma gemela. Esto finalizando con Chase yendo a buscar a Soy. El programa Soy 101 se está retransmitiendo desde el 31 de agosto del 2020. Nickelodeon Latinoamérica empezó a retransmitir la serie completa en algunos países con grandes ratings, lo cual está bastante bien, debido a que muy posiblemente, si esta retransmisión es favorable para Nick, estén interesados aún en la serie. En un inicio, Erin hizo el casting para el papel de Nicole. Sin embargo, Schneider quedó tan impresionado con la actuación de Erin que creó el personaje de Queen Penske únicamente para ella. En el capítulo de la montaña rusa, cuando llaman a Soy, se puede escuchar el tono de llamada y este mismo es el tema de iCarly. Y en varias ocasiones, se puede ver a los personajes de Soy 101 visitar la webshow de iCarly. Existen tres victorias justice en el MSSD. Una es Lola de Soy 101, otra de iCarly, es decir, la talentosa Shelby Marks y finalmente Tori Vega, la estudiante de la escuela Hollywood Arts. Incluso, hay una teoría que dice que Lola Martínez, Shelby Marks y Tori Vega son la misma persona y simplemente Lola hizo lo mismo que pretendía hacer cuando conoció a Soy y Nicole. Es decir, que Lola Martínez está fingiendo ser otras personas y todo se trata de un ejercicio de actuación. Hashtag Soy 101 era un hashtag para ganar unos boletos para la banda mexicana Soy. Sin embargo, los internautas se confundieron, creyendo que el hashtag ponía Soy 101, convirtiendo el mencionado hashtag en tendencia pensando que era algo relacionado a Soy 101. TRIPIANTE es un meme creo que bastante olvidado a hoy día. Es una palabra inventada por Michael Barrett, sin embargo, al final del episodio no se le da el mérito por la creación de la palabra, por lo que le crea un antónimo, es decir, una palabra contraria, la cual bautizó como Flumpo. El elenco de Soy 101 se reunió para una cena, en la cual se encontraban casi todas las caras del reparto, con dos excepciones importantes, Alexa Nicolás y la mismísima Jamie Lynn Spears, a lo que los excompañeros de Jamie grabaron el siguiente video. Se ha hablado demasiado de un posible reboot de la serie, sin embargo, considerando los tiempos que corren, es decir, la pandemia, en el momento que se comenzó a especular respecto al reboot, también comenzaba el revuelo del COVID-19, por lo que no tuvimos mucha información, exceptuando alguna que revelaré más adelante. Alexa Nicolás, la actriz que interpretaba a Nicole, salió de Soy 101 bajo la premisa de que ella tenía problemas con Jamie Lynn Spears. Sin embargo, esto es una teoría y una versión de las muchas que se han contado. Muchas personas han culpado el embarazo temprano de Jamie Lynn como causa de cancelación del show, y aunque la misma ha manifestado a través de Instagram en una publicación borrada, que su embarazo fue seis meses después de la conclusión de grabación de la serie, debido a que los episodios salían al aire después de que los mismos hayan sido grabados. Paramount Plus y el desempeño de la serie de iCarly puede jugar un papel fundamental en el posible reboot de Soy 101, debido a que si logran notar que el iCarly logra buena audiencia o buenos resultados, es plausible el creer que Soy 101 podría replicar ese éxito, o en caso opuesto y que la serie de iCarly tenga malos resultados, esto puede influir en la producción del reboot de Soy 101. Follow Me es una remasterización del tema principal de la serie de Soy 101. Se estrenó en el canal oficial de Jamie Lynn Spears, y esta trata cómo ella busca un nuevo elenco para el reboot de la serie. En este participaron el grupo de chicos Jamie y Erin Sandlers, y por supuesto los actores jóvenes para el reboot. También hay un guiño de cómo Chase sigue buscando la cápsula del tiempo. En una publicación de Instagram de Jamie podemos ver una cápsula del tiempo con una cuenta regresiva, y aunque en las instrucciones de la misma te dice que simplemente es una recreación de esta antigua dinámica, hay algunos fans que especulan que al terminar la cuenta regresiva anunciarán el reboot de la serie. Como sabemos, supuestamente ambas actrices tuvieron diferencias entre ellas. Sin embargo, en una entrevista realizaron una dinámica en la que Jamie tendría que descubrir de qué excompañera de Soy 101 se trataba únicamente viendo el cuerpo. Cuando descubrió la foto de Alexa Nicolás, se puede entender que la tiene presente como una excompañera. Además, para finalizar, Jamie añadió que Alexa se veía bastante linda en esa foto. Es un fanmate que pretende ser una continuación del sketch anteriormente mencionado. Sin embargo, es bastante penoso en muchos aspectos, sobre todo visuales y argumentales. Véase que una persona justo esté dando fotos de Soy respecto a cómo luce, o que se suponía que Chase buscaba a Soy y es Soy quien lo reconoce estando de espaldas. Y finalmente, lo más penoso es que este fanmate era una simple propaganda. Cuando todo el reparto de Soy 101 se reunió y pidieron a Jamie aparecer, todos esperábamos el reboot o lo dábamos por hecho. Sin embargo, lo que se trajo de vuelta fue un antiguo programa de Nickelodeon llamado ALDAD, protagonizado por Jamie, quien interpreta a una viejita llamada Thelma Stump, quien es una guardia de seguridad que vigila que nadie extraño entre al programa. Gracias a la maravilla de la tecnología, Jamie pudo interpretar tanto a Thelma Stump como a ella misma. Al inicio de la tercera temporada, diagnostican al personaje de Nicole con trastorno obsesivo al género masculino, es decir, un TOC con sentir una atracción extrema con los hombres. Esto, conocido en el mundo de la psicología, se puede interpretar como una posible futura ninfomanía. El actor que dio vida al personaje de Logan, estuvo envuelto en situaciones realmente dudosas de legalidad, ya que una vez fue detenido por posesión de drogas en un hotel en el que fue encontrado con una menor de 17 años. Incluso rompió su libertad condicional. Y aunque parecía que todo iba mal, en cierto momento de su vida, fue testigo de un accidente automovilístico y acudió al auxilio, salvando la vida de un bebé. En una publicación, el actor afirma que el siguiente año, es decir, este año en curso, tendremos más noticias del regreso de Soy 101. Este tema ya se ha hablado muchas veces, por eso mismo no está en el fondo del iceberg. Y es que muchos usuarios de internet no paran de buscar semejanzas entre la hija de Jamie Lynn y Schneider. La versión oficial dice que el padre de la hija de Jamie fue su novio de la época. Ahora que ya hablamos de la reunión del reparto de Soy 101 y su regreso en All Dad, sí que hubo una cara faltante, es decir, Alexa Nicolás, quien subió unas historias llorando y diciendo que vivió una horrible experiencia como Nicol. Y este reencuentro le traía recuerdos de traumas del pasado. Según declaraciones de Jamie, la idea es ver cómo estaría hoy día la vida de los personajes, para dar un cierre a cada uno de ellos. Los actores dijeron que muy probablemente se retomaría como eje principal de la serie la relación entre Chase y Zoey. El multiverso seriéfilo del sucio Dan tiene un orden cronológico, y aunque no andaremos completamente en él, ya que lo podemos dejar para otro video, sí que podemos decir que aparentemente iCarly puede ser una precuela de Soy 101. Ya que en el episodio de iCarly Yo fui una chica de concurso de belleza, una niña dice que su nombre es Queen Penske, y en Soy 101 se revela que el personaje compitió en concursos cuando era una niña, por lo que en teoría los eventos ocurridos en iCarly son anteriores a los de Soy 101. En una entrevista, Alexa Nicolás se ríe del embarazo de Jamie, diciendo, bueno, al fin ahora tendrá que usar la cabeza, causando revuelo y polémica. Del Fígalo solamente estaba planeado para un episodio, sin embargo, similar a con Queen, la actuación del actor sorprendió a Schneider, convirtiendo al personaje de Mark en un personaje recurrente. Como se imaginarán, la PCA no existe. Las grabaciones son hechas en la Universidad Pepperdine, en el campus de Malibú, y a partir de la tercera temporada, algunas escenas fueron grabadas en Valencia. El personaje de Stacy Dilsen es raro, es decir, entiendo que hay gente que alega que puedas que sea buena persona, y que la tratan mal sin ninguna razón, pero objetivamente el personaje no se comporta de una manera normal, ni siquiera para lo normal que puede llegar a ser la serie. Ella tiene una obsesión por los hisopos, hace manualidades con ellos, los colecciona, se trata de un trauma obsesivo compulsivo a las acciones que tienen que ver con cotonetes. Puede que sea que es una de esas personas que sienten placer al limpiar sus orejas, o puede que en su infancia haya vivido una experiencia traumática referente a los cotonetes. Si este fuera el caso, es muy probable que haya sufrido de una otitis externa, que es una inflamación generada por una causa infecciosa, ya que es lo más común en niños que usan hisopos. En una entrevista, Jamie reconoce que su meta a corto plazo es traer Soy 101 de vuelta. Es lo que más desea, y que el objetivo principal no es traer a nuevos actores que reinterpreten la serie, sino continuar la historia con los actores que en su día hicieron de Soy 101 una gran serie. La salida de Alexa de la serie se dio en la segunda temporada, y no fue debido a problemas con Jamie, sino con su hermana Britney Spears, pero el contexto te lo daremos más adelante. Esto lo contamos en el Iceberg anterior, pero en resumen, en las series de El Patas, se cambian los dispositivos Apple por dispositivos con una pera, y Apple ya ha denunciado a otras compañías por confundir a sus consumidores. Alexa Nicolás, en una publicación de Instagram, habla de que su personaje fue sexualizado, haciéndola adicta a los hombres, diciendo que una niña de 12 años no debe estar pensando en eso. Finalmente termina diciendo que esos programas no deberían sexualizar a niños, ya que da miedo. Creo que muchas personas conocen esta foto. Alexa realizó una transmisión donde contó sus vivencias en el set de rodaje de Soy 101. Ella era una chica educada en casa, y estaba emocionada de que ahora conviviría con chicos de su edad. Sin embargo, ella y Jamie no congeniaron demasiado, y con la actriz que interpretaba a Dana, mucho menos. Sin embargo, como esa actriz era mayor, todos la seguían, y como ella trató mal a Alexa, fueron actitudes que el resto comenzaron a copiar, al punto que normalizaron el excluirla, ya que Dana y Jamie se habían hecho muy amigas. En la segunda temporada sale Dana y Alexa se sentía aliviada. Esperaba que todo fuera diferente, pues llegaba una amiga de muchos años, es decir, Victoria Justice. Sin embargo, Jamie seguía con las malas actitudes a con Alexa, y el resto del elenco por ganar la aprobación de la misma comenzaron a ignorar a Alexa, haciendo que ella tuviera que comer prácticamente sola con su mamá. Y mientras que en el programa fingía que ella y Jamie eran mejores amigas, en la vida real estaba sola. Antes se intentó hablar de los problemas, sin embargo, los directivos también normalizaron estas actitudes. Antes de la tercera temporada hubo un altercado con Britney, lo cual le sentó mal a Alexa, ya que en ese momento ella admiraba mucho a la hermana de Jamie. Esto concluyó con ella fuera del show, pero antes de hacerlo oficial, tuve una junta con los directivos de Nickelodeon. La junta con los directivos fue descrita por Alexa como una situación intimidante, donde había muchos adultos y ella, y se juntaban con la intención de reprocharle, y frente a ella se encontraba Schneider diciéndole la siguiente frase. El programa no se llama Nicole101, sino Soy 101. Culparon de todo a Alexa y ella salió del show. Sin embargo, en los posts que ella hace en su Instagram sobre la serie, podemos ver que sus fans intentaron usar esa misma frase que le ocasionó tanto dolor, como algo positivo, diciendo que el programa debería llamarse Nicole101. Lo gracioso es que el meme más trascendental de la serie es efectivamente de Nicole. La hija de Jamie Lynn sufrió un grave accidente en una cuatrimoto, la cual iba conduciendo aparentemente cerca de la familia, y de alguna forma cayó junto con la cuatrimoto a una piscina, y estando bajo la misma dos minutos, cuando la lograron sacar y llevar al hospital, pasó inconsciente dos días. Es necesario recalcar la negligencia infantil que fue que una niña de 8 años se encontrara conduciendo una cuatrimoto y esta misma cayera hacia una piscina. El último capítulo de la serie es básicamente un capítulo de flashbacks, sin embargo, esto no es canon debido a que Chase y Zoe en ese capítulo no son novios, cosa que en el capítulo anterior ya eran, y la voz de Stacy Dilsen no había cambiado, por lo que podemos concluir que ese episodio no es canon. El verdadero final de Soy 101 todos los conocemos, termina con Chase y Zoe como novios, sin embargo, es necesario preguntarnos, ¿por qué tuvimos que esperar 10 años para la apertura de la cápsula del tiempo, cuando ellos ya eran novios en el capítulo mencionado anteriormente? ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguieron juntos? ¿Por qué Chase tenía otra novia? Los datos que tenemos del universo Soy 101 posteriores a la serie son que Chase iba a acompañar a Zoe a Hawái. ¿Habrá pasado algo en Hawái que pudo provocar una ruptura entre estos dos? ¿O quizá el episodio de recuerdos es canon y es después de vacaciones y en ese momento Chase y Zoe habían roto? Yo en el personal pienso que el final canon es el que conocemos, y que después de alguna manera Chase y Zoe terminaron por un malentendido, en el que uno pensara que no era amado por el otro, y finalmente utilizarían la carta de la cápsula en el sketch para rememorar buenos recuerdos e intentar salvar la relación. Finalmente terminamos con la participación del patas dentro de la serie, la cual fue solamente un cameo. En este Schneider se discute con su mujer y deja tirado su empleo. No tiene mayor trascendencia, pero sin duda, cuando vi este capítulo no me percaté de que se trataba del propio creador de la serie, por lo que me pareció interesante que se pusiera unos segundos en primer plano. Sin nada más que agregar, adiós mi panita, se te quiere.